qué tal por acá les habla sin mentiras gracias por participar una vez más en cada uno de nuestros temas finalmente vamos a quitarle acá al audio finalmente la oposición más extrema la que tiene el poder de los medios de la plata la que pidió sanciones quiebre del estado nación la que pidió invasiones la que pidió sangre la que quería doblegar a los venezolanos por la vía de la máxima presión por la vía de los marines por la vía de la implosión económica ha dado su brazo a torcer hoy 31 de agosto de 2021 podemos decir que es un día histórico para venezuela el gobierno de venezuela acaba de meter a la ruta electoral a la oposición al ala más extremista más reaccionaria más piti yankee más anti venezolana que ha existido jamás en la historia política venezolana la conforman cuatro partidos aquí en venezuela se le conoce se le conoce como g4 y 4 con los partidos acción democrática un nuevo tiempo voluntad popular la de guaidó y leopoldo lópez y primero justicia la de julio borges y enrique capriles amigos de venezuela de américa latina y del mundo hoy han anunciado y esta es parte de ese anuncio que se hizo que van a competir en las venideras mega elecciones a realizarse el próximo 21 de noviembre y que sus candidatos han llegado a un acuerdo que los candidatos de esos cuatro partidos van a ser representados a través de la tarjeta de la mut de la antigua mut ustedes se acuerdan los que son sobre todo venezolanos saben quién es esa sigla md ahora ya ni me acuerdo cómo es que se llama de alguien que me lo recuerde aquí en los comentarios este oye la mut yo sé que mesa mesa unitaria democrática creo creo no mesa de la unidad democrática la antigua mut y ramos ayub este señorito que ustedes ven acá en su participación en su disertación a los medios de comunicación dijo que era hora de participar electoralmente porque eeuu y la unión europea dieron así la orden así lo dijo y además afirmó que se le preguntó mira y cómo es esto que llamaste estos últimos cuatro años a no participar en ninguna elección porque estaba viciada porque el consejo nacional electoral de venezuela no sirve porque es un fraude y cómo es que ahora has cambiado de posición y ramos ayub dijo que en la política hay que adaptarse a los nuevos tiempos a la conveniencia que no es lineal que no es dogmática y que ellos en ese sentido han repensado y más con la orden tanto del país del norte como de los europeos de participar y así lo han hecho están participando hoy era el último día acuérdense que se le había dado una prórroga especial de 24 horas y hoy se vencía no perdón el mes mañana el primero de septiembre hoy digamos que era el último día y para mañana le habían dado una prórroga especial el primero de septiembre para inscribir pues los candidatos de esto pero yo quiero recordar a todos los venezolanos lo siguiente esto no quiere decir que van a ir unidas todas las oposiciones recuerden muy bien amigos de toda venezuela los que quieren gobernar los que dicen que son mejores que el actual gobierno de venezuela están divididos hasta en 20 30 toletes 30 partes 30 fracciones estos cuatro partidos que ustedes ven aquí que dicen que son los más representativos porque son los que siempre obtienen mayor cantidad de votos son los que tienen el poder económico en venezuela y en el exterior el poder mediático el poder de los influencers de las redes sociales y son los que escaparan la máxima atención pero aquí en venezuela hay muchísimos partidos opositores todos estuvieron de acuerdo en el golpe de estado todos estuvieron de acuerdo en el quiebre económico de venezuela y en las sanciones gringas entonces estos están por un lado pero también hay otros partidos que están unidas a la alianza democrática que son otro grupo de partidos opositores más o menos 30 de ellos que formaron tienda aparte es decir que la oposición va dividida en varios brazos y eso por supuesto le va a dar ventaja a los chavistas que han hecho uno de los peores gobiernos hay que decirlo pero que son más organizados más consecuentes menos piti yankee menos la mebota del imperio y van a ir ahí haciendo mal gobierno probablemente tienen ahorita ventaja desde desde la perspectiva del análisis político pero esto es allí tiene hecho histórico se confirma que van a participar todos los partidos de la tanto de la alianza democrática como de la mud llamado representado por el g4 guaidó y todo su grupo para las venideras elecciones en venezuela déjame tus comentarios para ver qué opina y qué reacción tienes al respecto muchas gracias y será hasta la próxima